Hola lectores, ahora los niños pueden recoger sus premios del sistema bibliotecario del condado de Mercer si están registrados para el programa de lectora de verano para niños y si han apuntado en la cantidad de minutos que han leído. Si no han registrado todavía pero quieren ganar premios, se pueden registrar hasta el 24 de agosto. Los niños entre edad de 0 hasta 11 años pueden participar en el programa de lectora de verano para niños. Hay programas de lectora de verano para jóvenes mayores de 12 años y adultos también. Para recibir su bolsa llena de premios hay que llamar a su biblioteca local y hacer una cita para recogerla. Usted puede recoger libros y otros artículos de la biblioteca usando el mismo servicio de recolección de corvas también. Los premios de cada biblioteca son un poco diferentes pero todos son divertidos. Habrá una lista de los números de teléfono de las bibliotecas al final de este video. Y recuerden, sigan leyendo. Si ya habrá recogido su premio, todavía puede apuntar la cantidad de minutos que lee en nuestra página web de lectora de verano hasta el 24 de agosto. Si usted es participante en nuestro programa de lectora de verano para jóvenes de 12 a 18 años, le notificaremos si usted es un ganador en nuestro rifa. Que sigan leyendo y soltando sus libros.